Chacal No se enamoren de mi, que yo no siento amor, se me olvidó amar No se enamoren de mi, mi corazón se congeló, la voy a hacer llorar Yo no soy lo que tu piensas, ni lo que te imaginas Soy un perverso que juega con las mujeres y les dice mentiras Yo no soy lo que tu piensas, mejor sigue con tu vida Y te lo digo por tu propio bien, hazle caso a tus amigas Yo no voy a cambiar por mucho que tu quieras, no regalo flores ni declaro poemas Lo mismo es calle, mujer y borrachera, y lo que estas sintiendo me da tremenda pena No soy el ideal, tarde o temprano te voy a engañar y voy a jugar contigo Estas a tiempo y te advierto que yo no sirvo ni ni amigo Cuando sigo tu camino No se enamoren de mi, que yo no siento amor, se me olvidó amar No se enamoren de mi, mi corazón se congeló y la voy a hacer llorar Yo no soy lo que tu piensas, ni lo que te imaginas Solo soy un perverso que juega con las mujeres y les dice mentiras Yo no soy lo que tu piensas, mejor sigue con tu vida Y te lo digo por tu propio bien, hazle caso a tus amigas Me han hecho tanto daño que amar no me sale No quiero que paguen los platos rotos de nadie Ven, cántate en mi, escucha lo que te hablo Eres un ángel, en manos del diablo Veneno Veneno Es lo que tengo para que mi beso Veneno Te juro que te amo y que te quiero, pero mi vida no puedo Porque No soy el ideal Tarde o temprano te voy a engañar y voy a jugar contigo Estas a tiempo y te advierto que yo no sirvo ni ni amigo Anda, sigue tu camino No se enamore de mi Y ya no siento amor y se me olvidó amar No se enamore de mi Mi corazón se coja en lo que le voy a hacer llorar Yo no soy lo que tu piensas, ni lo que te imaginas Soy un perverso que juega con las mujeres y les dice mentiras Con maldad te conquiste Con maldad te conquiste Con maldad te conquiste Con maldad te hice el amor Con maldad te hice el amor Precisamente porque te amo es que hoy te digo adiós El rey El chacal Cuba y Puerto Rico Del paro las dos alas A&X DJ Oli DJ Robin Caribe Music El orfanato Con esta yo lo mato Cero la negocio En la farándula no hay amor Sencillo En la farándula hay maltrato En la historia no hay quien le gane Yo sigo siendo el rey 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 Yo sigo siendo el rey